Yo, yo, Kinko y Dote, 2013, el día de tu muerte, esta es mi lista negra, el NK. Regreso con la fuerza con la que lo harán las pesetas, tu rap es una bazofia, el mío es droga de la buena, apunto el nombre de Bárcenas, en esta es mi libreta, hoy es el día de tu muerte, estas no son tus cuentas, hay demasiados nombres, en mi lista negra, felicita la OTAN, por meternos en la guerra, felicita a la Merkel, por llevarnos a la quiebra, y felicita a nuestros políticos que no valen una mierda, no soy agresivo, soy realista, estoy de acuerdo con la mayoría antifacista, soy de izquierda y anticapitalista, soy Kinko, NK, el pintor te perdió de vista, no veo los informativos de la televisión, algo que patrocina un banco solo abre puertas a la corrupción, me roban los bancos, el rey se lleva comisión, por favor detenerle, él es un culpable en el caso nos, todos los españoles piensan lo mismo, no solo con trampa puede gobernar el fascismo, que dimita a Rubalcaba con su cara de drogadicto, que dimita a Rajoy con todos sus ministros, no soy un terrorista, soy un poeta, que haya una verdadera libertad, esa es mi meta, señor presidente, métase sus promesas, donde le quepan, no creeré jamás al PP porque sé que es una secta, putos corruptos, se bañan en nuestra sangre, Merkel una puta obesa y yo un muerto de hambre, si quieres justicia, no llames al 112, ellos son siervos del clero, como en el siglo XI, y de verdad me río cuando los llaman democracia, es por no llorar, no me hacen ni puta gracia, aumentan tu armamento y bajan la educación, así mi hermano aprenderá menos y yo moriré en una manifestación. Me duele ver por las calles tanto patriotismo, si ni siquiera tenéis letra para vuestro himno, y digo vuestro, porque mi patria es la tierra, no veo fronteras ni banderas cuando miro a esta esfera, por mucho que digan, no soy antisistema, soy anticapital y sus consecuencias, tendrás que morir o confesar todas tus mierdas, si quieres que te tache de mi lista negra.